Vamos con los autores de los goles, después van a dejar saluditos mientras esperan ahí. ¿Su nombre, señor? ¿Su nombre? Claudio. ¿Claudio? ¿Un gol hiciste? Sí. ¿A quién se lo dedicamos, Claudio? Mi familia. Bien, por acá. ¿Su nombre, señor? Nahuel. ¿Nahuel? ¿Uno también? ¿A quién se lo dedicamos, Nahuel? A mi mamá y mi familia. Bien, por acá, señor. Santiago. ¿Santiago? ¿Cuánto, uno? Sí. ¿A quién se lo dedicamos, Santiago? A toda mi familia. Bien, por acá, señor. Joaquín. ¿Joaquín? ¿Usted hizo? Dos. Dos goles. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos, Joaquín? A toda mi familia. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno más quiere dejar saluditos por acá? Aprovechar. Vale, me llamo Tomás. ¿Tomás? ¿A quién dejamos el saludito? A toda mi familia. ¿A toda su familia por acá? Me llamo Fabrizio. Saluden, dale. Un saludo a mi familia. Bien, ¿por acá, señor? Nicolás. Nicolás. ¿A quién dejamos el saludito, Nico? A toda mi familia. ¿A toda la familia por acá, señor? ¿Su nombre? Santiago. Santiago. ¿A quién dejamos el saludito? A toda mi familia. Bien, ¿por acá, señor? ¿Su nombre? Lucas. Lucas. ¿A quién dejamos el saludito? A toda mi familia. Muchas gracias. ¿Por acá usted? ¿Su nombre? A toda mi familia. A toda la familia saluditos. Muy bien. ¿Por acá? ¿Alguna más? Señor, ¿su nombre? A la señora, señor Díaz, con toda mi familia. Muchas gracias.